Muchachos estamos de vuelta con un nuevo episodio de ARK y este día nos encontramos aquí con nuestro querido capitán y vamos directamente a nuestro laboratorio porque hay varias cosillas que les quiero mostrar y comentar primero que nada ayer nos subí un episodio y tiene que ver, vaya, con que aquí no hay dos lobos se preguntarán ¿dónde están esos dos lobos? pues uno está custodiando a la doctora Pingüino ya que si recuerdan pues la doctora nos encargo traerle pues un diente de sable para sus investigaciones y sus cosas que hace y bueno trajimos a este diente de sable salvaje el cual pues no ha desaparecido es lo bueno sigue aquí con nosotros y aparte está nuestro querido lobo feroz pues custodiando por si se llega a salir ¡eh! espera, 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 no, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos el lobo está custodiando aquí al diente de sable por si se llega a salir pues que no, que no mate a la doctora porque imagínense, se sale o algo, se buguea o algo en la jaula y se puede salir y puede matar a la doctora entonces pues todas las investigaciones irían al demonio bueno, vamos a bajarnos y bueno, yo creo que también ¡eh! ¿cómo le pegó? ¡uy! pues por eso, para eso está el lobo ahí ¿cómo le alcanzó a pegar? es que sacó como que la agarra por ahí, ¿no? bueno, ¿qué es lo que sucedió? ¿y por qué ayer no subí un episodio? ¿y dónde está el otro lobo que falta? porque si recuerdan también domesticamos un lobo el cual yo le había puesto de nombre Colmillo ya que ustedes en muchos comentarios, bueno, de ese capítulo me pidieron bueno, leí varios comentarios con muy buenos nombres pero creo que el ganador en ese momento fue Colmillo y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? pues vaya, yo estaba grabando, bueno, de hecho grabé un episodio que se supone que iba a ser el de ayer pero lamentablemente el programa de grabación no grabó nada, prácticamente pues yo le, o sea, me salió en el icono de que ya se estaba guardando la grabación y todo pero al momento de editar o de que me fui a editar me di cuenta que el archivo pesaba cero o sea, que pesaba cero, no tenía nada y bueno, fue un fallo del programa de grabación y realmente no lo pude controlar ¿qué es lo que pasó en ese episodio? pues fue una locura porque, pues ahora viene ¿qué es lo que sucedió con el lobo? ya que yo había salido precisamente en busca de un alce o un reno para llevarle una novia a nuestro querido Sergio ya que es algo que nos habían pedido en anteriores capítulos y yo salí en busca de un reno pues para llevarle una novia a Sergio que está en casa, que es un sujeto muy aburrido pero necesita una mujer y yo tomando en cuenta esos comentarios que me habían puesto pues salí en busca de, pues de una de estas pero lo que pasó fue que en el camino me emboscaron un grupo de giganotosaurus o bueno, pasé por una parte donde habían un montón y el lobo, no sé por qué era más lento que el giganotosaurus entonces nos atacaron y me morí o sea, fue una locura primero se murió el lobo después yo alcancé a escapar con el gancho me subí encima de un árbol con el gancho me quedé ahí un tiempo porque los giganotosaurus estaban ahí después logré engancharme a la cola de... o sea, fue una locura la verdad, me hubiera gustado que lo vieran me enganché a la cola de uno me fui encima de él y después lo que pasó fue que me mataron ahora sí y ya tuve que regresar por mis costas y todo el episodio se basó en que tuve que sobrevivir también durante un tiempo con los giganotosaurus ahí encerrado una locura pero lamentablemente el programa de grabación no lo... no lo procesó no sé qué pasó pero lo importante es que estamos aquí de vuelta y ahora pues vamos a hacer lo que en ese episodio quedó pendiente y es llevarle su no... bueno, realmente lo que vamos a hacer es domesticarla y luego ya cuando regresemos de este viaje a casa llevaremos a la novia para Sergio además, este día también tengo pensado ir por ranas ya que me dijeron en algunos comentarios que sería bueno tener ranas encerradas allí en el laboratorio porque como que quedaría bien, ¿no? y la verdad se me hace buena idea ah, en esta zona no, no, creo que es acá enfrente aquí enfrente están los giganotosaurus que me mataron les digo en este episodio que no se grabó y estos son estos son los desgraciados y van a ver lo que hice primero todos como que me persiguieron me enganché en ese árbol que está ahí enfrente y después no sé ah, esta cueva por cierto está muy bonita no la había visto nunca es como que una especie de no sé no es cueva porque no tiene nada adentro pero está no sé, está bonita ahí podría ser una casa alguien, ¿no? y bueno me enganché por ahí luego me persiguieron estas piedras también están muy bonitas si se dan cuenta son diferentes es como hielo me enganché creo que me enganché en este no sé si fue en este o fue en uno que me enganché en su cola y me alcancé a bajar del árbol yo pensé que me iba a escapar me arrastró después me mordieron y me mataron, ¿no? estuve sobreviviendo un rato ahí escapando de ellos pero la verdad fue una locura y lamentablemente murió nuestro lobo Colnillo que yo le había puesto su nombre porque leí varios comentarios en el episodio pasado que lo domesticamos y bueno ya se está domesticando seguramente el reno o bueno el alce que dejamos por ahí o la novia de nuestro querido Sergio y aquí hay dos lobos me gustan sus colores pero tienen un nivel muy bajo podría ser buenos sustitutos para Colnillo pero yo quiero ya saben quiero lobos de alto nivel ya que vamos a formar una manada de lobos feroces y bueno aparte de esto ahorita que terminemos de domesticar a la mujer de Sergio iremos a buscar ranas para ello pues obviamente tendremos que salir de la zona de nieve vamos a ir al pantano porque les digo leí alguno que otro comentario en el que me puso que traer ranitas sería buena idea y ven para acá perfecto ya tenemos este así que vamos a traer algunas ranitas para que quede bien nuestro laboratorio y no sé la verdad me da tristeza haber perdido a ese lobo y peor y peor que no lo hayan podido ver porque fue una locura no sé por qué el programa hizo eso es que les digo estaba grabando me salía allí el icono de que todo estaba grabando bien pero fue hasta el final que le di se quedó como que medio extraño y después cuando intenté grabar digo cuando intenté editar el archivo pues me di cuenta que no pesaba nada o sea que no decía 0 kilobytes o sea una cosa muy rara y lo importante es que realmente no no hubo demasiados cambios solamente esa aventura o eso que pasó con los giganotosaurus ya saben que esos desgraciados siempre siempre nos hacen pasar malos ratos aquí oye esto solamente se altera cuando estoy ahí verdad porque vean está bien tranquilo el diente de sable cuando no estoy pues no sé vámonos ahora al pantano ¿por qué? pues porque vamos a ir a traer algunas ranitas ya que les digo es algo que leí en varios comentarios aquí están estos desgraciados eh que vean miran la fiesta que hay aquí hay un giganot ah no ese es un es un t-rex pero aquí si hay uno ¿creen que el capitán sea capaz de matar un giganotosaurus? y si hacemos la prueba a ver a ver a ver vamos a darle mira como tira los árboles toma perro en la cabezota es que realmente estos dinosaurios son unos desgraciados y traen la maldad en la cara ¿se dan cuenta? por cierto también estuve leyendo otros comentarios del video que subí que creo que les gustó muchísimo el de respondiendo preguntas y leí otras preguntas pero a ver creo que a algunos no les quedó muy claro el tema de que algunas preguntas que se repitieron o que me pusieron ya las he respondido anteriormente entonces me siguen poniendo cosas que ya he respondido y los invito a que vayan a ver los anteriores videos donde respondo preguntas para que ahí pues vean ya o sepan la información que quieren saber porque les digo ya muchas de las preguntas que no contesté en el capítulo o en el video que subí ayer de respondiendo preguntas pues todas esas cosas ya las he respondido anteriormente en otros videos bueno ya estamos llegando al pantano y ahora el objetivo es encontrar una ranita o un sapo para poderlo llevar a casa y saben que estoy pensando que también podríamos aprovechar el gancho y llevarnos algún animal con él porque tal vez sea posible a ver a ver espera primero lo que voy a hacer es probar si podemos enganchar a un a uno de estos y una serpiente muy extraña voy a probar si podemos enganchar a un tranquilo 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 primero me alejo de los cocodrilos es que vean el tamaño de ese cocodrilo es enorme no muchachos es un castor es un castor es un castor a ver a ver espera 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 ven para acá ven para acá porque a ver yo no tenía esperado encontrar un castor tan rápido pero vaya que allá hay otro allá hay otro esa es la mujer no puede ser la mataron no puede ser no la había visto no la había visto si no hubiera matado a los a los cocodrilos oigan los cocodrilos no se pelean con los sapos ahora que me doy cuenta pero miren tenemos un castor de muy buen nivel y pues lo vamos a domesticar porque no tenemos ninguno y va a ser el primero de la serie y esos cocodrilos que odio le tienen a este castor a lo mejor eran enemigos en otra vida o en esta vida porque vean como lo persiguen pero porque lo quieren matar a ver a ver a ver vamos a tomar una distancia considerable me voy a poner la espada láser porque esto se ve que va a estar complicado es que necesito bajar para domesticarlo bueno me lo podría llevar así a casa pero no tampoco lo quiero llevar de esa manera y a ver primero voy a matar a estos cocodrilos que desgraciados mataron al otro que no había visto toma 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 y no se porque iban tan obsesionados en matar a esos dos pobres castorcitos lo bueno que rescatamos a este creo que es macho y que pasa que pasa que algo me ataca y estos desgraciados y llegan de la nada toma pues vaya o sea tenemos un castor aquí para domesticar se parece al que les mostre en el video de cuando salio verdad solamente que el otro creo que era de la espalda la tenia blanca este la tiene de color crema o como rosita y creo que es de otro color bueno lo importante es que esta aquí este castorcito que va a ser el primero de la serie y bueno yo tenia pensado domesticar una rana o un par de ranas pero los acontecimientos se acaban de cambiar de manera repentina y el destino quiere que nos llevemos nuestro primer castor y donde esta a ver destino donde aqui esta aqui esta mira ven aca ven aca vamos a llevarlo con las patas y lo vamos a domesticar en una zona que se vea mas segura donde no esten serpientes ni cocodrilos para que no lo maten ni nada yo creo que aqui aqui esta bien vamos a dejarlo en esta zona y pues vaya muchachos vamos a tener nuestro primer castor y viene perfecto porque ya saben que este tiene la habilidad especial de que podemos craftear en el es como un smithy o una una mesa en la cual podemos hacer monturas armamento y un monton de cosas que la verdad es algo que antes no estaba disponible del juego y la verdad esta genial y lo mejor de todo es que tiene un nivel altisimo tiene mas de 200 y eso nos viene perfecto porque seguramente tiene capacidad de carga suficiente tiene pues todo lo necesario para ser un buen castor a ver vamos a recoger un poco de de frutitas porque este se domestica con con frutas no es carnívoro este es un herbívoro y oye esta esta en ingles otra vez verdad esta en ingles las frutas se acuerdan que antes salia vaya amarga vaya venenosa o algo asi y vaya superior o una cosa asi salian en español ahora otra vez esta en ingles pues no se la verdad espera espera tu que haces aqui toma este si lo podemos enganchar y es mas mira nos los podemos llevar por aqui vamos a marearlo esto es como en la feria no vamos a darle vueltas hasta que se vomite el desgraciado fíjense que esos juegos de montaña rusas y esas cosas a mi nunca me han dado bueno esa emoción o miedo o para gritar y eso pero si me da risa cuando me subo osea no se me da mucha risa cuando cuando estoy en esos juegos porque no se es como que tambien una especie de emoción pero no grito simplemente me dan risa pues tenemos aqui a este dilofosaurio y nos los podriamos llevar tal vez porque tiene el tamaño adecuado para tenerlo encerrado alli en el laboratorio y el objetivo de tener encerrados a estos animales es para que la doctora haga todas sus investigaciones sus estudios pertinentes que ella pues ella sabe lo que hace no y para esto tambien nos pide que le llevemos objetos de investigación o de estudio no se si un dilofosaurio sea bueno tenerlo yo creo que si no podriamos tener sapos dilofosaurios falta por ahi el pingüino y nos faltaria que mas necesitaríamos otros animalitos para tener la coleccion completa ahi en casa miren hablando hace un rato de que otros animales nos faltaban para para el laboratorio pues fíjense que en varios comentarios me dijeron que llevara un terror bird osea una de estas aves y tenerla ahi encerrada como si fuera un cuervo y pues es lo que vamos a hacer aqui tenemos otros dilofosaurios pensé que creo que estaban peleando con uno de estos habia otro mas pero creo que tambien lo mato no se quien lo mato creo que esos brotosaurios que estan ahi enfrente lo mataron a coletazos y me voy a llevar este no tiene mucho nivel pero lo importante es que lo vamos a tener salvaje alli en casa y no se que tan complicado sea domesticar o encerrar uno de estos ahi en la casa pero pero bueno vamos a hacer el intento encerrar al diente de sable no fue dificil porque porque como que nos seguia no y aparte la jaula estaba grande pero este lo vamos a meter en unas jaulas mas pequeñas y no se si sea mas complicado a ver vamos a aterrizar porque quiero ver cuanto le falta a este y a ver si me uff le falta mucho no se porque tarda demasiado en domesticarse a ver espera espera tu quedate por aqui y quiero ver mas o menos cuanto tiempo le falta porque a lo mejor y nos vamos a casa a dejar al terror bird y despues regresamos pues vaya yo creo que si voy a hacer eso porque se ve que le falta muchisimo se tarda mucho en domesticar estos eh me gustaría saber que cosa le puedes dar para que se domestique mas rapido debe tener su alimento especial todos los dinosaurios tienen alimentos especiales para para domesticar espera espera no 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 señor señor espera espera no lo mate no lo mate no lo mate me lo llevo uff pues acabo de salvar la vida eh porque estos son bien agresivos siempre cuando te los encuentras se andan peleando con todo mundo y y por eso a veces es dificil encontrarlos y domesticarlos porque los matan antes a los desgraciados bueno ahora lo voy a dejar por aqui y es que lo tengo que dejar aqui primero ya que la doctora y el lobo estan alla adentro y si lo llevo y lo dejo ahi los va a atacar o ellos van a atacarlo y o lo matan o los mata entonces no vamos a arriesgarnos y primero vamos a mover al lobo y a la doctora para que salgan o no se y primero a ver dejame abrir la puerta no se como sacar bueno al lobo lo voy a sacar rapidamente y tampoco se si va a caber en uno de estos creo que si cabe no esta muy delgado entonces no creo que tengamos tanto problema a ver vente para aca tu a ver vamonos necesito sacarlos porque les digo no quiero que los ataque el pajaro este y tampoco y es que si los dejo en modo neutral pues lo van a matar no asi que primero vamos a sacar a este falta la doctora que esa la vamos a llevar en las patitas de capitán ven para aca y eh eh ah pues mira que se quede ahi creo que por ahi no la va a atacar ahi esta bien vamos a bajar y ah no no espera espera cual bajar si vamos por el pajaro vamos a poner a estos en pasivo y ahora si vamos a meter al terror bird en casa eh donde esta donde esta si estaba aqui hace un segundo no si lo dejamos aqui pero que lo dejamos aqui donde esta el desgraciado donde esta pero donde se metio no puede ser saben que creo que que paso que como que el juego toma de que aqui no pueden sobrevivir los animales y lo desaparecio automaticamente o algo no se es que no esta y no se pudo haber ido a ningun lado porque es una montaña no pues no no ha bajado ni nada es que es increible si no nos hemos separado ni un minuto pero como desaparecio pero que estaba aqui como no puede ser osea aparte de que son dificiles de encontrar lo traje desde no se que distancia es que es increible no puede ser para uno que me encuentro y desaparece el maldito pues vaya y pues ahora que hago bueno muchachos pues nuestra doctora pingüino ha hecho magia o bueno ciencia y ha logrado clonar a un terror bird y aparecerlo aqui adentro y no saben el trabajo que le costo a la doctora meter a este desgraciado alla adentro porque no saben como se mueve pero lo importante es que ya tenemos el ave que queríamos obviamente esto es mas como una especie de decoracion porque realmente no van a tener una funcion real pero lo importante es que le pedimos de favor a la doctora que clonara uno y con esta tecnologia que tenemos alla enfrente logro hacerlo ustedes pensaran que son maquinas para hacer armas nada mas pero la doctora tambien sabe como utilizarlas para otras funciones y bueno vamos a dejar a ese loco que da vueltas ahi no se ni porque estaba de vuelta o de camino a recoger al castor y me di cuenta de esta bonita imagen muchachos vean esta lloviendo no se como bueno es como que esta lloviendo o es como una brisa y se ve espectacular esto vean que bonita imagen espero que lo disfruten tal y como yo lo estoy viendo porque se ve increible con los dinosaurios de fondo el rio ese cielo aplomado y brilloso no se como de esas peliculas antiguas pero no se es un no se un clima muy bonito pero lo importante es que vamos a ir directamente a recoger a nuestro querido castor el cual pues no se que nombre ponerle ahora si luzcanse con los nombres porque va a ser nuestro primer castor y no es un animal común y corriente es un castor en el cual se puede craftear y creo que lo vamos a utilizar en varias ocasiones y lo mejor de todo es que es rápido en el agua es creo que no es muy lento en tierra pero no se mueve demasiado rápido a ver los sapos son rápidos en tierra y rápidos en el agua pero no puedes craftear en ellos y aparte no puedes llevar tanto peso en estos castores pues de hecho cuando salió no tenía tanta capacidad de carga ahorita ya me di cuenta y le han subido la capacidad de llevar más peso a los castores y creo que está genial eso porque como vamos a craftear y meter recursos en ellos pues necesitan buena capacidad de carga ¿no? ahora necesito también cambiarme la bueno ya me cambié la armadura porque me voy a me voy a morir de calor lo que pasa es que tengo la equipación de nieve y no es adecuada para este clima porque se eleva la temperatura demasiado este juego me encanta que esté preparado en ese sentido de que el clima te afecta que tengas calor que tengas frío o que puedas estar en un clima templado no sé estuvo muy bien pensado ese asunto y la verdad este juego obviamente todos ya lo saben es mi juego favorito hasta que no salga uno mejor o un nuevo Ark la verdad va a ser mi favorito y estoy diciendo un nuevo Ark cuando ni siquiera ha salido el juego o sea imagínense este juego todavía no sale bueno ustedes se preguntarán como si lo estás jugando me refiero a la versión final todavía no ha salido la versión final y vaya la verdad es una maravilla todo lo que se puede hacer aquí ¿qué es esto? ¿qué es eso? ah que es un dilofosaurio pero qué cosa tan rara ¿no? qué cosa tan horrorosa es esto oye pues lo vamos a quitar porque se ve muy feo esto uy qué cosa tan horrible como que se habían quedado las texturas ahí todas mezcladas o no sé pero muy extraño esto oye mira mira que me lo puedo llevar mira que me lo puedo llevar con el gancho a ver le voy a dejar que se mueva solo pues miren nos podemos llevar a este a este sapo y y qué bueno porque así nos podemos llevar al castor y a este enganchado oye pues la verdad este episodio se está bueno no componiendo porque no hubo ningún problema pero este episodio se está poniendo mejor porque yo tenía pensado nada más llevarme al castor pero qué bueno que nos podemos llevar esto en el gancho porque era el objetivo de hoy pues mira se va a cumplir el objetivo de hoy y mejor de lo que pensábamos porque nos vamos a llevar un castor que es un animal que no teníamos y bueno es el último que acaban de meter estoy esperando a que metan ya saben a nuevos dinosaurios por ahí leí una noticia de de uff esa serpiente que está pasando por ahí leí una noticia de que creo no sé si la próxima semana van a meter otros nuevos no estoy seguro porque ya saben que luego como que dicen que van a meter algo y luego ni lo meten incluso espera 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 que me está matando capitán ayúdame no no espera espera neutral pégale 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 eso 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 dale 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 pero capitán a ver por favor ayúdame ayúdame por favor ahora no me hace tanto daño la serpiente bueno si me está bajando pero no me hace demasiado porque me cambié a la es que no quiero sacar la espada porque pude haber matado al sapo toma ya está ahora que me ataca pero de donde salen tantos me pude haber traído repelente ah no pero repelente no tenemos en el laboratorio deberíamos tener eh porque es un laboratorio a ver a ver mira como me defiende mira como me defiende el castor oye es bueno eh hace más daño de lo que yo tenía pensado no puede ser van a matar al sapo no van a matar al sapo tranquilo 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 pero espera me lo llevo no puede y de donde sale esta de donde sale de donde sale no puede ser que el castor mató al sapo no sé ni por qué no sé ni por qué lo atacó si no me estaba pegando el sapo yo lo tenía enganchado bueno no importa deben haber más por ahí enfrente eh pues vaya es que capitán como que se mueve demasiado pero no hace nada el castor fue el que me defendió es que me está pagando la recompensa de porque yo les es que le salvé la vida de los cocodrilos entonces ahora está pagando su deuda vean la capacidad de carga que tiene solamente le subí unos cuantos unas cuantas estadísticas y ya tiene mil lo que quiere decir es que ya nos puede llevar a nosotros yo de hecho de capacidad de carga tengo también como mil quinientos o mil doscientos o algo así y de hecho es perfecto que un animal tenga más de mil para nosotros porque así podemos llevar puede llevar lo mismo que llevamos nosotros en el inventario y no tenemos que dejar cosas o algo y bueno no sé la verdad estoy contento porque tenemos nuestro primer castor parece más un zorrillo ¿no? parecen zorrillos es que no sé por qué les ponen esa línea de color en la espalda si así no son los castores deberían tener un color uniforme ¿no? parecen más zorrillos bueno voy a dejarlo ahí se puede defender yo creo y vamos a llevarnos una rana pues mira yo creo que esta está perfecta a ver, a ver espera, espera, espera pero la necesitamos enganchar a ver ven acá y toma uff se me pasó no puede ser y otra serpiente pero a ver es que estas asquerosas no sé de dónde salen tantas y vienen las pirañas ¿eh? vean qué aborazadas ahora sí parecen verdaderas pirañas a ver creo que lo tengo vamos perfecto lo tengo lo tengo lo tengo perfecto creo que es hembra y tiene un color muy raro como rosita por abajo no sé y bueno muchachos tenemos un sapo una rana que nos vamos a llevar a casa para tenerla encerrada y lo mejor de todo es que este castor también se vendrá con nosotros voy a cortar el aquí el la cuerda para que no brinque tanto y nos vamos a llevar este en las patas y vean nada más lo que estamos haciendo ahora vean cómo se ve esto se ve muy raro ¿no? miren el sapo volador está haciendo ahí la de superman y literalmente parece superman ¿no? es hembra pero pero mira parece que está volando ahí salvando está volando por la justicia mira, mira cómo vuela mira cómo vuela se ve increíble esto y el castor ahí se quedó como tieso como que pero mueve las patas ¿no? a ver, a ver vamos a prestarle atención sí, sí, sí mueve las patas el que se quedó tieso de hecho es la rana pero está como que bringando hace la animación de cuando saltan así se ve cuando saltan y el el castor nada más está como que moviendo las patas lentamente como que las abre miren como que va ahí tocando el viento sintiendo la brinca risa relajándose y el otro loco mira cómo el otro parece como que está en una en una fiesta o no sé pero va volando ahí mira, mira, mira se pone se pone loco ¿eh? esa cuerda se ve muy extraña porque como que va flotando o algo pero no sé la verdad me encanta esta cosa que estoy haciendo ahora mismo porque llevamos es que vean llevamos en una guila un castor en las patas y un y una rana enganchada es increíble solamente dije increíble es increíble y solamente esto se puede hacer en Ark es que la verdad este juego es una es una maravilla y lo mejor de todo es que podemos cambiarnos la ropa encima del águila vamos a poner esto vamos a poner esto por acá perfecto y vamos a ponernos también el casco o bueno la la gorrita para que tengamos protección absoluta o total del frío de aquí de la zona de nieve porque ya saben que aquí o sea si estás no sé tres minutos sin la equipación adecuada te mueres o sea literalmente y y es muy pero que muy peligroso andar sin sin la equipación adecuada aquí en la zona de la nieve pues bueno muchachos hemos llegado vamos a dejar este por aquí ahora sí luzcanse los comentarios con sus ideas de nombres ya saben que todos nuestros dinosaurios que domesticamos todos los nombres los tomo de los comentarios obviamente habrá muchos que digamos no pueda utilizar porque pues vaya solamente tengo que elegir uno pero no se preocupen porque yo constantemente ya saben todos los comentarios todo lo que ustedes pongan tengan la seguridad de que siempre lo leo pero también lo que hago aparte para tomar en cuenta eso es que de vez en cuando muchas de las ideas o cosas que me ponen las anoto en mi libreta bueno no es de que sea de vez en cuando porque eso lo hago constantemente pero las ideas que me ponen en los comentarios o tanto de nombres o cosas que hacer las anoto y son ideas para otras temporadas y cosas así o para los episodios entonces ustedes pensarán que todo esto yo lo hago a lo loco que bueno también puede que sí pero muchas de las cosas que hacemos en los capítulos están bien planeadas bien pensadas y son en base a los comentarios y bueno aquí me estoy encontrando con un problema y es que creo que la jaula es demasiado pequeña para el sapo si mi si si mis ojos no me fallan y si usamos la lógica pues no cabe por aquí verdad es que no no cabe porque no o sea por simple cuestión de espacio no no entra en esa jaula solamente que quiero probar por última vez a ver a ver si entra a ver a ver a ver espera espera vamos a traerla a ver creo que no entra a ver ven para acá miren no 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 entra es que vean debería poder entrar pero no no cabe a ver yo estoy intentando hacerlo porque es un juego y se supone que a veces atraviesan esas cosas pero pues me doy cuenta que están bien hechas estas jaulas y y no cabe realmente bueno es medio extraño porque cuando los animales están dentro si pueden sacar la cabeza pero no pero no pero al revés no o sea no pueden entrar está muy extraño esto vamos a hacer el último intento vamos pero métete desgraciado por favor no entra eh que ruidos tan horribles están haciendo ahí el el iba a decir el jaguar y el no pero es el diente de sable y y el pájaro este hace unos ruidos horribles pero parece laboratorio escuchen es que se dan cuenta parece como que un verdadero una zona de experimentos con animales a ver no no les estamos haciendo nada malo simplemente los tenemos aquí encerrados y son salvajes aparte es que vean ese loco como se mueve miren se pone como loco pues bueno yo creo que voy a dejar aquí al sapo y saben que voy a hacer voy a cambiar las jaulas por la que tiene el diente de sable o sea voy a poner varias como esa para que también este pájaro no esté tan encerrado y no de vueltas así porque se pone como loco a ver es divertido verlo pero tampoco o sea llega un momento en que cansa y también para que quepa el sapo entonces voy a cambiarlas y vamos a colocarla vamos a colocar suficientes para que puedan entrar nuestros animales allí y que la doctora pueda experimentar doctora venga para acá porque ya le he traído todos sus encargos bueno usted clonó a un terror bird y es el que tenemos ahí pero ya le he traído la rana o el sapo que usted me pidió y ahora si puede hacer sus experimentos no sé que clase de experimentos ustedes que clase de cosas creen que hace la doctora para que creen que sean sus investigaciones creen que la doctora esté tratando de encontrar una cura para alguna enfermedad o alguna cosa no sé ustedes díganme en los comentarios invéntense lo que se les dé la gana pueden inventar cualquier tontería pero ustedes díganme para que creen que la doctora esté haciendo todas estas investigaciones que creen que es lo que esté buscando la cura de todas las enfermedades no sé la especie perfecta no sé un nuevo animal no sé ustedes pongan en los comentarios que creen que es lo que esté en que estará trabajando la doctora y bueno muchachos la verdad hoy ha sido un gran episodio hemos logrado pues traer a un sapo y no solamente eso sino que también tenemos allá afuera al castor que ustedes díganme en los comentarios que nombre ponerle voy a cambiar las jaulas porque ya vimos que este sapo no entra para que puedan estar todos correctamente tenemos el terror bird que clonó la doctora bueno todos ya saben como apareció pero de todas formas nosotros ya saben le ponemos este este sazón a la serie y este estilo y bueno muchachos ya saben que cualquier otra duda sugerencia comentario que me quieran hacer pues me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y pues yo me despido aquí con esta imagen de laboratorio tan interesante con nuestro diente de sable el lobo ahí custodiando el terror bird un saludo muchachos y eso es todo y eso es todo un saludo con nuestro autor un saludo muy saludo y eso es todo todos